La Baña de Cauda Y muy satisfecho realmente por la gente Agradecer a toda la gente que trabaja De las instituciones Que sin ellos no sería posible hacerla Y a la gente que viene Porque sin gente no hacemos fiesta Pero muy lindo todo Viene gente de distintas partes de la provincia Y hasta de otras provincias Si, viene gente de Los vecinos Y de la parte de la provincia Y de otras provincias también se arriman Es más o menos como las reinas consagradas Que es de San Luis De Misiones Es un orgullo realmente para Calchino Que vengan a visitarlo Este tipo de gente de otras provincias Porque la fiesta ya yo creo Tiene su éxito Su fama Así que Muy contento con la fiesta Recuérdenos un poco Cómo fue el origen de esta fiesta Cómo se inicia Y la fiesta realmente se comenzó Hace 37 años atrás Agradecer a la gente Que comenzó con la fiesta Se tenía que decir Si hicieron una zona locriada O una fiesta de la medicada Y hicieron una fiesta de la medicada El primero vez Juntaron 5 mensales Y bueno Después Todos los años lo fueron haciendo Y ya en el año 94 Si mal no recuerdo Pasó el municipio Lo tomó el municipio Y integró a otras instituciones más Como la escuela primaria El jardín de infantes La agrupación gaucha El IPEA 236 Los jubilados Que realmente Lo agradezco a los jubilados De la forma en que trabajó ahí Y bueno Y fue creciendo cada vez más Primero se empezó a hacer En la cancha Porque la capacidad No daba en el salón Después se amplió el salón Y después se tuvo que ampliar Una carpa más Así que El principio eran 100 Ahora somos 2.200 Así que yo creo que es un éxito Me imagino que es un orgullo Para una localidad tan pequeña Tener un festival nacional Con tanta concurrencia Pero recuérdenos A dónde van destinados Los fondos De la recaudación De estos festivales Sí Es un orgullo realmente Para acá el Chinoeste Todo esto Porque tenemos 800 habitantes En el pueblo Y estamos en 2.200 Triplicamos el pueblo Los fondos Que se recaudan El 50% Van a las instituciones Y el otro 50% Se queda El municipio Para el mantenimiento Del salón Para seguir haciendo Baños Arreglando Mantenimiento Sería Y bueno Todos los años Se trabaja casi Con la institución Y gracias a Dios Las instituciones Están apoyando Todo esto ¿Qué proyectos Hay a futuro Para un intendente Reelecto Que va por un periodo más? Futuro Bueno El futuro De mi gestión Cumplir Lo que había prometido Que Un microemprendimiento Que ya se lo va a dar Que es el frío El barco de pollos De aves Estamos muy cerca Que se vea Y bueno Y seguir trabajando Cada día más Por Calchino Oeste Que realmente No nací en Calchino Oeste Pero lo quiero Como si fuera Nacido acá ¿Algún mensaje Que le quiera dar Para cerrar Para la comunidad De Calchino Oeste Y para la gente Que hoy Ha venido a esta fiesta? Muy agradecido De todos Toda la gente Que ha venido Toda la gente Que hace del jueves Que están trabajando Para que esto Salga como sale Porque yo creo Es una fiesta Muy buena organizada Vos tenés tu silla Tu número de mesa Tu número de silla Así que Muy agradecido de todos